Escuela Virtual Bacus presenta Área Fotografía Dicen que los recuerdos quedan en nuestras mentes, pero mejor si los buenos momentos se graban en una fotografía. Para ser un fotógrafo debes estudiar de 6 a 12 meses. Operar una cámara fotográfica no es difícil, pero se necesita manejar y aplicar técnicas y procedimientos necesarios para realizar un buen trabajo. Hoy existen cámaras muy sofisticadas, pero en esencia su manejo siempre se basa en el mismo principio. Un proceso fotográfico consta de tres etapas, la toma fotográfica, el revelado y la reproducción de fotos. Para iniciar una toma fotográfica, primero se debe cargar la máquina con una película. Existen variedad de ellas de acuerdo a sensibilidad, tamaño o formato, si es a color o en blanco y negro, entre otros. Luego, hay que ubicarse a una distancia conveniente y desde un ángulo adecuado para así fotografiar el objetivo. Para esto, el fotógrafo debe saber utilizar lentes especiales según sea su necesidad. Por ejemplo, si quiere abarcar muchos elementos o hacer tomas de un paisaje, puede usar un lente gran angular y ayudarse con accesorios llamados filtros. Con ayuda de un fotómetro, puede medir la intensidad de luz natural o artificial que necesita para que la toma tenga una imagen nítida y clara. Luego, gradúa el objetivo y dispara. La segunda etapa se realiza en el estudio. Es un lugar denominado cuarto oscuro donde retira el rollo de la cámara y lo somete a la acción de sustancias químicas durante un tiempo y a temperaturas específicas. El proceso de revelado termina cuando los negativos son enjuagados en agua destilada. Por último, para obtener las copias, se requiere de una máquina denominada ampliadora. Se coloca el negativo en el dispositivo, graduamos la proyección de imagen al tamaño requerido y se proyecta sobre papel sensible. Este papel se introduce en una bandeja con solución química de fijación y ayudados por pinzas, el papel es pasado a otra bandeja con agua corriente a fin de eliminar excesos de dichas sustancias. Luego, se expone al secado, ya sea al medio ambiente o por medio de máquinas especiales. Un fotógrafo puede trabajar en estudios fotográficos o en forma independiente, prestando sus servicios para todo tipo de eventos. También puede desarrollar su actividad en diarios y revistas como reportero gráfico y en empresas. Cualquiera sea la aplicación elegida, el fotógrafo debe tener ciertas aptitudes o cualidades como destreza manual digital, visión cromática, es decir, saber diferenciar la gama de colores, no ser daltonico, saber trabajar ángulos y distancias y tener sentido estético. Entonces recordemos que para ser fotógrafo se tiene que estudiar entre 6 a 12 meses. ¡Increíble! Como el ojo humano ayudado por el lente de una cámara puede reproducir cosas fascinantes como esta. ¡Sonrían! Fue una presentación de Escuela Virtual Bacus. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!